Una tormenta solar quemándonos el costado moviéndonos hasta lograr no estar en ningún lado La luna, la luna, la luna que guía y encandila y el corazón que finge decisión pero vacila La noche cumple solo lo que nos promete La brújula se mueve, estamos en 1987 Ya aparecía Jorge Drexler, ayer me puse a buscar, a reencontrarme con tu música Una música de ustedes en Youtube, aparecía Gustavo Cerati que hace pocos días se cumplió el aniversario de su muerte y ahí también de algún modo tomás conciencia de lo que ha sido la música de ustedes con qué tipo de artistas han podido trabajar Fue un honor poderlo haber conocido y haber hecho música Esa canción El Mareo que la escribimos con Santulo la cantó Cerati y le agregó un ceratismo impresionante La llevó a otro mundo Fue un gran momento el poder haber compartido con él eso y también haber tocado la canción algunas veces en vivo con él Sí, es un gran músico, es una pena enorme que se haya ido tan pronto Un tipo con tanto talento, es uno de mis músicos favoritos de la Argentina y un artista que fue buscando muchos caminos y encontrando cosas O sea, se podía esperar muchísimo más todavía En ese sentido te sentís también que estás en ese tipo de... Yo lo veo como... a Cerati lo veo como... Sí, con una intención parecida Porque él, digamos, hizo su asterio cuando era un chiquilín y podría haberse quedado en ese estilo 30 años y siguió buscando El propio asterio es una evolución Sí, es cierto Tiene una evolución permanente y después él empezó su carrera solista y también siguió buscando cosas Un tipo bien interesante Puede ser que ese espíritu de búsqueda y también la propia naturaleza de la música que hacen ustedes tenga que ver con Cerati, con Dresler, sea un denominador común Cierta flexibilidad, ¿verdad? en el manejo de... Totalmente De la música Es decir, no, esta canción es así, vos venís, cantá conmigo, pero... Sí Bueno, eso yo me siento muy afín con ese concepto Siempre me gusta colaborar El propio campo es una colaboración de artistas muy diversos Cuando... Yo siempre describo a campo Mira, no es la banda que son todos del mismo barrio con el mismo corte de pelo Realmente somos gente que tiene influencias muy distintas Con el de Verónica Loza no escucha nada del año 50 para acá Escucha cosas muy viejas Martín Rivero es como el que tiene la influencia más británica Sí Del rock y el pop británico Que se le nota muchísimo aparte Y es un gran melodista, ¿no? Que es una cosa que los británicos la tienen muy clara Sí Allí anda Paul McCartney todavía Todavía, exacto Haciendo maravillas Este... Y Verónica Loz Perdón, Pablo Bonilla Que es como un tipo más del palo de la electrónica Del beat De ese sonido más contemporáneo Entonces, son bichos de... ¿Tú cómo te definís, Juan? Si tuvieras que... Si alguien te definiera Sí ¿A ti cómo te gustaría que te definieran? Y yo soy un gran melómano Me gusta todo Y me considero un productor musical Artista No... No, este... Digamos... Creo que una de mis grandes herramientas es esa O sea, es el poder visualizar un concepto Unir las piezas ¿Sabe que está mirando la foto un poco de afuera? Y trabajar con gente Soy... Me encanta colaborar Me encanta jugar en equipo Este... El otro día me preguntaban Bueno, pero campo es... ¿Cómo es adentro? ¿Es democrático? Yo le pregunto Yo le digo ¿Y usted piensa que un equipo de fútbol es democrático? Ahora, si saca el golero Se cae todo Sí, claro Entonces Es un sistema Es un sistema Que tiene un equilibrio No necesariamente tiene que ser democrático Eso también es un concepto muy contemporáneo ¿No? Los sistemas de trabajo Las nuevas empresas Las nuevas tecnologías Te llevan a... A funcionar en equipo Mucho más que alguna cuestión jerárquica Yo soy el líder de la banda Claro Son roles Son roles Cada uno tiene un rol distinto Yo Dentro de campo Corto post-industrial Llamémosle Poner Sí, sí, sí Es algo bien de ahora O sea, a mí la idea de una banda Todos con el mismo corte de pelo Me resulta una cosa que no podría estar ahí Me ocurriría... El mismo traje Me ocurriría rápidamente Yo creo que en campo, por ejemplo Las canciones por lo menos tienen dos compositores ¿Todas? Todas son de mínimamente dos compositores Entonces ya son las ideas de uno Contrastadas con las de otro Entonces eso nos hace llegar a como un nivel Al cual no llegaríamos solos ¿No? Está bueno Es una suma de talentos Que yo siempre digo Uno más uno no da dos No da tres Da tres Como cuando se desarrolla una aplicación, por ejemplo Pero al final hablamos muy poco De lo que van a hacer el 17 De hecho no hablamos nada Van a interpretar la música del ballet de campo Más los temas de... Sí, es un concierto de campo En el Sodre Que es un auditorio espectacular El que no fue, que vaya Porque ya nomás ir al Sodre Es una muy linda experiencia Y vamos a tocar la música de campo Vamos a tocar esas tres piezas Que son las del ballet Son instrumentales, tienen canto Son instrumentales Y van con visuales De lo que fue la coreografía Y toda una filmación muy interesante Del espectáculo del ballet Y con la música en vivo Para eso necesitamos una pequeña orquesta De ocho violines Trompeta, trombón Que nos acompañe Porque la música del ballet Tiene partes muy orquestales Y ya que están ahí Sumamos a hacer versiones De los temas de campo Con la orquesta Y nada, va a hacer una recorrida Por todas las músicas de campo Incluso algunas cosas Hay cuerdas, hay metales Que es como una especie de... Ocho violines, trombón y trompeta Esa es nuestra... Es un ponieta Una especie de... Es un ensamble No llega... Se puede decir orquesta de cámara Sumando ya los campos Somos 16 arriba del escenario más o menos En los momentos que estamos todos Pero bueno, va a ser una repasada Por toda la música de campo También algunos temas En mi caso de cosas que escribí Para bajo fondo En el caso de Martín Rivero Cosas de su mundo solo Y al mismo tiempo La posibilidad de escuchar La música del ballet Interpretada en vivo Y queremos hacer un espectáculo Bastante más escénico No tan, viste Vamos a tocar rock Y todos los fierros Los cables tirados en el piso Un poco más cuidado Aprovechando la infraestructura Que tiene el sodre Sus tules, telones Posibilidad de proyectar De frente y de atrás Bueno, tiene un montón de cosas Que queremos aprovecharlo Para hacer un espectáculo Más logrado escénicamente Esto es solo el 17 de septiembre Allí en el estudio El 17 de septiembre En el auditorio nacional Única fecha Va a estar por ahí Calderón Que fue el dramaturgo Del ballet Que va a ser Con el cual hicimos un tema Una canción además Que fue el autor De un tema Ciudad Nocturna En el disco nocturno Claro, le escribió todo un poema Sobre el cual está basado Parte de la coreografía Y tomando uno de esos poemas Hicimos un tema Que va en el disco de campo El disco nocturno Está a la venta CD Está en digital Por todos los medios Que podés encontrar En la web Y bueno Tiene la música de escena Y también tiene una canción Que escribimos con Martín Rivero Que se llama La luz tranquila Que de hecho La melodía Que puso Rivero En esa canción Terminó metiéndose En el ballet Hay unas partes Donde ingresa esa melodía Más cancionera Obviamente no cantada Sino tocada por la orquesta Pero fue bien interesante Porque el proyecto Que tuviera esos ingredientes La primera música Para el ballet Le hice más solo Y después me ayudó Pablo Bonilla A producirla Después viene Rivero Y agrega esas Esas melodías Que tiene él Que son imbatibles Y inclusive Verónica Loza Estuvo muy conectada Al espectáculo Porque hizo la iluminación Del ballet Hizo los visuales También Entonces Como que se fue armando ahí Y en un momento Dijimos Hagamos un disco de Campo O sea No dejemos pasar esto Que baje de cartel El ballet El ballet hizo nueve funciones Para que tengas una idea Este Bueno Pero ya bajó Si hubiéramos hecho el disco No habría chance De volver a escuchar esa música Y Campo Obviamente es un artista Bastante pop Porque hace canciones pop Pero es un artista Con una mirada Amplia Y también el poder hacer La música de un ballet O un disco de remixes De versiones raras Como que le da la cuota De experimentación Y me parece que es un momento También que Este Ese tipo de proyectos Un poco atípicos Y que se salen del molde Me parece que llaman la atención Que yo por lo menos Estoy bastante saturado A veces de escuchar Tanto pop Tantas canciones Con esa estructura De tres minutos Que viene el estribillo Sale Crece Después la chica Ya sabe lo que viene Ya sabe lo que viene Y un poco Acá estos temas del ballet Son temas de diez minutos Y yo dije Si vamos a sacar esto De diez minutos ¿Quién lo va a querer escuchar? Y dije Vamos a cortarlo En un momento Pero puse Hagamos versiones Más poperas Fue imposible Claro Las dejamos tal cual son Porque era su naturaleza Y la verdad que es muy interesante Porque es muy disfrutable también Son estructuras mucho más largas O sea, volvemos a la época de Pink Floyd Como quien dice Ponele Ponele que sí Bien distinto Porque tiene otros componentes La música Tiene una parte muy rítmica Milonguera Tiene una parte emocional Sí Con la cual te enganchás Y de repente son estructuras largas Igual vas ahí enganchado De repente Pink Floyd El viejo De repente tenía unas cosas Te tenía que colgar De otra manera A eso yo le llamo Un ladrillazo psicodélico Exactamente Te tiraban con Pink Floyd Un ladrillazo psicodélico Pero bueno Es bien interesante Yo no sé cómo Cómo va a responder la gente Al disco Y a la música Pero ha llamado Mucho la atención No hay chance De que se repita Porque supongo Se van a botar las entradas Veremos qué pasa Ahora Con esta propuesta Porque la verdad Que es una ¿Tiene previsto hacerlo También cuando salgan de gira Tocar este Algún tema tocaremos Claro Pero este Este es el momento Para hacer eso Es ahí en el sol Y el lugar Lo vamos a filmar Vamos a hacer Vamos a hacer todo Un evento Que perdure Venís a presentar el DVD No hay ningún problema Exactamente Juan gracias por acompañarnos Felicitaciones por todo esto Y por lo que vendrá Gracias a vos Gracias Ya volvemos Antes de ir a la pausa Te mostramos los estrenos De cine de la semana ¿Verdad? 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 We have just one hand On the steering wheel Uh-huh When you hear something That sounds like a gunshot Drive Nicely done He recently discovered The existence of an International criminal Organization with ties To former Nazis Rumor has it They built an atom bomb We have no choice But to work together To infiltrate this organization We'll leave you two To get acquainted The thing is I work better alone I work better alone too Okay I'll let you tag along I like the sound Cowboy You're a special agent You're not having A very special day Are you? I love you Thursday, daddy Chocolate with sprinkles Everybody packed? Yeah I love you Bye, guys Bye, daddy Who's there? Yes We're so sorry to bother you, sir My phone got wet And she left hers at her house Well, if you guys want You can come in And use my phone Guys, I have your clothes They're pretty much dry Surprise I can't do this I can't do this I'm married Happily Yes You can Hey It's all about a secret Just relax and enjoy it Just relax and enjoy it You've been a very bad boy Hey, Evan Look what I found That's my daughters You take that off You like how it fits me, daddy? Yeah What do you want? I want to play hide and seek 30 seconds You leave the house I shoot Help me! This is what happens When you break the rules Of the game, Evan Knock, knock